Sigo vacilando muy cabrón, este es el transporte, no creo que me soporte, socio, mejor baja el fronte. Ok, papo, estamos aquí produciendo, ya tú sabes. Como puedes ver, estoy bien gordo, no me importa un carajo. Ok, entonces no se deja, papi, al bin forseca detrás de las cámaras, estamos aquí en el estudio mío nuevo, papi, ya tú sabes, aquí dos trabajando durísimo. Mi hermano Maynig está por el área Estrada, papi, acolúmbralo. Oye, ese es el próximo mayo que te va a poner a cagar sangre, oíste, y no es que tienes hemorroides, es que te van a atacar el corazón de la depresión mental cuando oigan las líricas del chamanguito y te vas a cagar en la guagua escolar, donde quiera que estés por ahí, te vas a joder, ya tú sabes, ¿cómo que no se deja abrir aquí por ley, por ley? Y voy a hacerme un tatuaje aquí, aquí, ¿tú ves este chicho? Pues aquí en este chicho, ¿cómo lo voy a hacer? Un día de allá de los payasos, ¿me entiendes? De donde salió a Robios la risa es de los jokers. Pues vamos a ponerlo aquí en el costado, ¿me entiendes? Para que la risa salga más profunda. Aquí yo espero bajar a esta piba, ahí te la viene Navidad, ¿sabes? Si no, como quiera el movimiento, esto me lo quiera. Vamos a hacernos hasta jodiendo, esto es lo que queremos, mira esa versatilidad, el joker, para esta área de aquí, y pica con cojones, pero vamos para encima, esto hay que apuntar presión, vamos a ver, ya tú sabes, voy aquí. Esto es más o menos el mismo sistema, pero que se vea así, ¿me entiendes? Que se ve un parejo los dos, ¿me entiendes? El mismo nivel, que no se ve este dos para que yo esté aquí. Y de altura, ¿me entiendes? De altura los dos nos ponemos acá, el que se va a hacer ahora. No, no, sí, yo sé, pero que más o menos, no está ahí, ¿me? No, para mí. ¿Qué es? Me meto a la caja para aquí, un poquito para aquí, un poquito para aquí, un poquito para aquí, ¿qué es? ¿Esta tuya? ¿No me la di no? ¿No? ¿No? ¿No me puse que te haría más la tía para allá? ¿Un cama para tanto que me sigas metiendo? ¿No me tienes para que ni no por ahí? Me la pierde, no me me de esto. Me ha hecho el bien solicitivo. Me la pierde. 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 Paya tu sabes que esta Alvin, papá. Alvin, como que no se deja por ley. Alvin Ponceca, ahorita la bestia. Ese es el que nos va a poner mera en la China, papá. Matando la liga, ya tu sabes. A esos productores de videos, que son unos trillis. Oriéntese en la escuela de Alvin Ponceca, oíste. Que ese está al nivel de los morenos. Ese es el que nos va a poner a gozar. Ya tu sabes. Y yo me como un matador, abusador. Esa aguja pica con cojones, mano. Mira, yo estoy como si los indios vinieran. Pero nosotros no tenemos miedo a nada, papá. ¿Verdad? Hay que acostumbrarse. Por si nos raptan los talibanes. Eso es tortura. Porque tu cuerpo tiene que estar acostumbrado. ¿Verdad? Es que no. Porque dejemos a cuatro bichos. Alvin Ponceca, la bestia de los videos, papá. Ya tu sabes. Tienes mi apoyo siempre. De parte del Nengo Club, la bestia del fucking rap en la carretera. Por ley. Ya tu sabes. Parecido a mí. Con Yori. Muchas cosas buenas. Ya tu sabes. Vamos a ver como queda el payaso ese. Dios quiere que quede bien. Que no quede que de manera que esté en cápsula. Ya me gusta el chamaquito lo mete bellaco. Yo voy a seguir ¿Verdad? No. 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 Nosotros somos reales y no nos importa la fama. Pa' que ver lo que está haciendo Jengo Flow a cada rato, ya tú sabes. Las loceras de uno, los vacilones, por ley. Alvin Fonseca en la cámara, por ley, todo el tiempo, ya tú sabes. Alvin Fonseca viene por ahí con un videíto pa' nosotros violento del video de Matador de Yori, ya tú sabes. Y por ley, a todos esos fanáticos míos, los quiero un montón. Y estamos aquí sufriendo un poquito, pero esto nos gusta, ya tú sabes. Y esta pipita la vamos a bajar ya mismo. No podemos poner ready pa' que ese Joker se vea violento, 3D. Pues antes de que roncan de bravo, marquense en la costilla a ver si ustedes son bravos de verdad. Marquense en la costilla a ver si ustedes son bravos. Me manda que hablar, Pablo, y estamos aquí, por ley, dándole comienzo los primeros capítulos de los combos de Jengo Flow, del reality de Jengo Flow, ya tú sabes. Uy, si Jengo, ¿dónde están Jengo, papi? Ya tú sabes, los primeros capítulos del reality de Jengo Flow, por ley, el combo que no se deja. Me manda a estar viendo muchas cosas locas, ya tú sabes, pero cosas reales de lo que yo hago, porque yo no me pongo un disfraz. Yo soy de mi público. Los quiero un montón, a todos esos públicos. A todas esas gente que me envidian, oye, primero me conocen y después hablan, ¿me entiendes? Porque a la buena somos buenos, a la mala somos malos y se van por el barranco. A todos esos envidiosos, los quiero un montón. Ustedes son los que me motivan a meterle más bellaco, ¿diste? Y en verdad, el que no me quiere, que se meta debajo de mi poli, le doy dos o tres lambiguitas y se acuérte a dormir. A todos esos públicos, mis respetos, los quiero un montón, voy a seguir haciendo música buena. Ya tú sabes, aquí nadie quiere chuleta ni cojones, porque nosotros venimos de la pobreza, que venga como hasta aquí en algo. Y por aquí la bola. Pan, con las puyas bien en el garete, así, papi, que tú sabes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Entiendes, querido? Eso es lo que vamos a hacer, papá. No, pues sí, papá, yo debo de. Ya tú sabes. Vamos a activar, mera. Vamos a hacer las 7 de la mañana. Eso tiene mucho taller. Y así es que va a terminar en la otra sesión con esos colores, ya tú sabes. A ver, el chamaquito, compadre, papi, el tete que tiene. ¿Entiendes esto? Y lo hicimos original, eso fue abajo, papi, mirando de aquí y metiéndola acá. Le cambiamos el marrón, viste, para hacerlo diferente, mera. Hicimos una puya ahí como los gladiadores, para ver. Con la jodienda, eso se llama, esa guapa, el tumba, pesco eso. Y vamos a ver unos par de cantitos de sesos cuando vayamos a rellenar, para que se vea original. ¡Marnica! Ya más le he hecho, papi, saltó afuera, para que no va a quedar un día de los sorpresas. Eso es bueno, papá. Ya más le he hecho un muero, hermanita. Yo juego nada más, y yo juego, le doy, mami, fíjate lo pico, que llegó tu rojo. Y sin piquete, voy pa' encima, devorando la cocina. Y ya no hay quien le gane, conmigo es que va a...